Aplausos Tengo que aprender el tema del protocolo todavía No sé si empreso por los minitos, por el Presidente de la Cámara Amigos Amigas Amigas Yo lo que les quiero transmitir es que este triunfo que hemos tenido en las elecciones Que ha tenido Luis, pero que ha sido de todos Todos hemos contribuido Y a mí me tocó encabezar una columna con el sector de los intendentes Y con nuestro querido herrerismo Que siempre vive y lucha Y hemos aportado mucho para su triunfo Y hoy y ayer vivimos una etapa muy emocionante Lamentablemente para nuestro partido no son tantas Las que hemos vivido a lo largo de la historia Por eso es que cuando estamos Tenemos que hacer todo el esfuerzo como para cambiarla Para que se sienta Para que no sea en vano Llegar al poder Y poder hacer, poder realizar Aquí está el equipo Pero yo no puedo Seguir hablando del Ministerio Y darles un mensaje No muy largo porque hace mucho calor en la sala Pero decirles unas cosas que me salen del alma Yo no puedo hacer uso de la palabra sin tener una mención muy especial A mi querido padre A mi querido padre Mario Hebert Que soñaba con ser ministro Soñaba con ser ministro y de transporte de obras públicas Tanto es lo que me habló que me entusiasmó a mí Pero la verdad que siempre tuvimos charlas y sueños Muy pocos porque lo perdí muy joven Pero que le hubiera gustado enormemente estar aquí presente Y ver por lo menos no él Pero en su hijo La continuidad de una pasión Que él tenía por la obra pública No en vano Hoy la ruta 27 en Rivera Se llama Mario Hebert Porque él la logró llevar Y no en vano Hizo un esfuerzo muy grande Para que la ruta 5 Que en su diseño original Iba hasta Tacuarembó Hizo realmente una tarea muy grande en el Parlamento Para que pudiera llegar a Rivera En las épocas de Jean Astacio Hoy la ruta 5 También en ese tramo Se lo debe a su gestión como parlamentario Y no podía dejar pasar el aviso Porque una parte de él está acá también Junto a nosotros Están mis hermanos Está mi mujer Está mi hija Quizás mi hija es la que menos sabe de estas cosas Pero mis hermanos sí Y para mí es un recuerdo personal Que lo quiero dejar Todavía viene una hija en camino Que estaba estudiando en Italia Y le voy a contar un poco también esto Para que de alguna manera Sientan las raíces y el compromiso Que tenemos con el país Con la actividad política Que la debemos de honrar En nuestra actitud De tratar de cambiar las cosas Con honestidad Y con probidad Para poder llevar a los objetivos Que todos queremos Que es la felicidad de nuestra gente Dicho esto Tengo otra mención Que es ineludible para mí Porque estaría acá sentado Delante de nosotros Mi querido amigo Jaime Trobo Con quien me inicié En la actividad política Y tanto hubiera disfrutado De estos momentos Y tan emocionado Hubiera estado Ajá Junto a nosotros Y un poquito De él Con la gente Que Lo acompañó Que está acá Que están acá Sabemos que él Está Eufórico En donde está Él está eufórico Sacubriendo la camiseta De nuestro partido Y de nuestro sector Dicho esto Compañeros Perdón Amigos Sé que hay gente Que no es compañera Somos compañeros De la causa nacional Este Pero Dos o tres cosas Que me parecen Importantes decirles Este ministerio No puede funcionar Si no es con la colaboración De sus funcionarios Yo espero Y estoy seguro Que voy a tener El concurso De todos sus funcionarios Nosotros No estamos Contra el Estado Somos a favor Del Estado Eficiente Que cumple con su labor Que Sabemos que hay Muchos funcionarios Públicos Que trabajan Y trabajan Mucho Y a veces Por algunos Pocos Que no lo hacen Termina Siendo desprestigiante La tarea De la función Pública Acá Nosotros Vamos a buscar La colaboración Acá venimos A trabajar Quien trabaje Con nosotros Va a tener Nuestro apoyo Va a tener Nuestro respaldo Va a tener Nuestra comprensión Y también Tenemos que Comprender Que este ministerio Que tiene Dos mil ochocientos Funcionarios Hoy en su totalidad Deberá De ponerlos Al servicio De la causa Nacional Sin tener La necesidad De tomar Más gente Que el país No precisa Y no puede Darse el lujo Sé que algunas direcciones Nos han pedido Más personal No va a ser Factible No vamos a nombrar Vamos a Trabajar Con lo que tenemos Y creemos Que tenemos Un material humano Muy importante Como para ser De este ministerio El mejor ministerio Del poder ejecutivo En cuanto a la eficiencia La agencia La agencia Que dentro de poco tiempo Va a formar El poder ejecutivo Va a juzgar Los planes Y nos va a juzgar Y a mi me gusta Que me juzguen Y no es Y que me evalúen Y yo soy El responsable Frente a la agencia De lo que hagan Los funcionarios De arquitectura De vialidad De hidrografía De topografía De todas las áreas Nosotros vamos a tener Fecha de comienzo Y fecha de fin Vamos a tener Que comprometernos Con la gente Y con el pueblo uruguayo Que sus dineros Están bien defendidos Porque no se demoran Eternamente obras Que después terminan Saliendo Tres, cuatro O cinco veces más Así que Preciso Solicito Y pido El apoyo La concurrencia Y la colaboración De esta cantidad De funcionarios Que están Y quieren Al ministerio Están orgullosos De ser funcionarios Tienen Y he visto Muchos de ellos Con su camisa Con el logo Porque quieren La función Pero quererlo No es solamente Llevar La camisa Con el logo Sino dar respuesta A un país Que está precisando De obras Hay un atraso En infraestructura De cual nosotros Nos vamos a hacer cargo Como dice Nuestro presidente Y ustedes Lo escucharon Y ustedes Lo escucharon Ayer Agradezco Enormemente El sector Privado Que veo Varias caras Que están Aquí presentes Les agradezco En el alma Porque Tanto se habla De lo público Y lo privado Es permanente Lo público Y lo privado Yo no estoy Estoy en contra Del sector privado Estoy a favor Nos tienen que dar Una mano Tienen que arriesgar Como arriesga El país Y su pueblo Con los impuestos Cuando nos embarcamos En áreas De infraestructura Bienvenidos Bienvenidos Acá no importa Quien haga las rutas Acá importa Que se hagan las rutas Y por lo tanto Que hagamos El esfuerzo El sector público Y el sector privado Para hacer La gran transformación Que el país Precisa en materia Vial En materia De transporte Ya he tenido Auspiciosas reuniones Con el sector privado Ya me han dado Crédito Antes de empezar Lo que mucho Lo agradezco Y mucho Voy a honrar El mismo Aquí está el equipo Son ellos Los que van a Llevar Las conversaciones En profundidad De muchos De los temas Que ya hemos hablado Pero les quiero Decir una cosa Que tiene que estar Muy bien remarcada Y presente La gestión La gestión Va a ser Transparente Va a ser Honesta Lamentablemente En el cono Sur de América Los casos De corrupción Se han dado Básicamente En la obra De infraestructura Y nosotros Y nosotros No vamos A admitir Ninguna Actitud Que pueda Llevar Al desvío De una conducta Que manche A un gobierno Del partido Nacional A la hora De tener que Y miren Y miren Que es corrupto Aquel que acepta Plata Como aquel Que la da Así que acá Las cosas claras Al trabajo Y adelante Ese es Nuestro lema Y no vamos A permitir Desvíos Los desvíos Nos manchan A todos Y no tenemos El derecho Después de tantos Años De militancia De estar En este partido Nacional Y lo digo Por mi partido Aunque hay gente Que es de otro partido Pero no tenemos Derecho A una Foja de servicios Tan pura Y tan blanca Ponerle una mancha Que pueda generar Arrepentimiento Frustración De aquellos Que creyeron En nosotros Esta es la ruta Vamos a hacer Un plan estratégico Vamos a ver En auditorías Cuál es el estado Verdadero De las rutas Tenemos que apoyar Al puerto El puerto Es clave Para el Uruguay Acá me lo dijo Una persona Que conoce Mucho de puertos Y escribe En el país Y que yo aconsejo Que se lea Con la seguridad Porque es una persona Que sabe mucho Que es Emilio Casalá Me dijo Que hubieron Tres momentos En la vida Del puerto Que fueron Principales Para la vida De la nación Que tanto influye Cuando se creó El puerto Cuando se hizo La ley de puertos Del gobierno Del partido Nacional En 1992 Y cuando se estableció La terminal De contenedores Ahora En esta última instancia El puerto Tiene que competir Regionalmente Y quien lo entienda Entenderá La proyección Del país Nuestra historia Es la lucha De puertos Y el Uruguay Nace Por la lucha De puertos La inversión En el puerto Es la mayor Creación Y respaldo De la soberanía Nacional No hay nada Más nacional Que tener Un puerto Eficaz Barato Competitivo Profundo Y que pueda De alguna manera Impulsar Al mayor trabajo Al mayor empleo Y al mayor desarrollo Tenemos estos sueños Tenemos que arreglar El transporte Se está hablando De un corredor En Montevideo Que es necesario Y veo gente Que aquí Está Y que nos puede Dar una mano Hay ideas Y vamos a llamar A los sectores Privados A que nos ayuden Que arriesguen Que pongan Que ayuden A modernizar Este Uruguay Que está atrasado Tenemos todos estos sueños Y lo vamos a hacer Muchos de ellos Ojalá Podamos todos Pero Debemos de pensar En mucho Para que La meta Sea bien alta La vara bien alta Para poder hacer El esfuerzo Que el país precisa Muchas gracias Y viva la patria Aplausos 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 Aplausos